¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Reyes, traenles como siempre un dedito más al canal, traenles como siempre todas las novedades del Free Fire y pues bueno gente, ya salió el nuevo pase Elite, ya lo tenemos para conseguir lo que está de este lado, ahorita estaba regalando unos en Twitch así que los que fueron, los que nos visitaron, que wow, hoy se pasaron, publiqué ayer el día del niño una foto en Facebook, güey, llegó ya casi a las 10.000 likes ya tiene 9.000 y algo, ya va para los 10.000, wow, muchísimas gracias, voy a seguirle subiendo fotos próximamente en mi Facebook y en mi Instagram muchísimas gracias por eso, pero bueno, también de eso venían ahí desde el pase, estuve regalando unos y ahora ya me llegó el mío y vamos a ver lo que ya nos dan ahí hasta la precompra, las medallas y todo, vamos a ver cómo nos va, ahí dice Teatro del Terror, mira nomás has jugado, ah, he jugado 35 temporadas de pase, no me he perdido ni uno raza, desde el principio que los, que los, este, sacaba, los regalaba y ahorita papu ya, ya es otro pello papu, ya, ya, ya no hice ni qué en pase vamos, güey, se va todo de volada así que antes de eso vamos a irnos acá a la tabla de surf y aquí está la tabla de surf del Preventa dice, ¿cuánto te diste cuenta de que no es su lengua? jepale pichón, no es su lengua, pero bueno, vámonos ahora sí al pase y vamos a canjearlo todo de una vez y vamos a darle a obtener todo, ahí nos dan la motillo, nos dan acá el de este, nos dan la plasma nos dan el traje de mujer, nos dan este, nos dan este, le seguimos nos dieron ese traje, uff, súper intenso de la chica esta que se parece a Harley Quinn lo que más me gusta de ella es el maquillaje, ahorita se los enseño, ahorita se los enseño aquí lo, 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 ir al maquillaje, ahí se ve el maquillaje, no mames, está bellísimo ahí, le seguimos, le seguimos, le seguimos, a ver y hay una nueva tabla, aunque yo creo que voy a usar la otra, no voy a usar esta, ok y ahora vean, esta nueva granada, teatro del terror ok, ahorita se las muestro a ver cómo es que funciona esa nueva granada ya para ver si es que les convence conseguir este pase, porque este pase está chido me gusta mucho la caja de Harley Quinn, me gusta, me agrada y acá nos dan más cositas, nos dan más cositas para la incubadora, eh tiene revolutiva para la incubadora ahora que estaba batallando y esta mochila jaula del terror que está súper chida, se ve genial al rato me la pongo y bueno, ya nomás me faltaría sacar el hombre, pero en unos días, en un día o dos que está haciendo misiones, ya lo estaré sacando, ahí lo pueden ver, el traje de hombre que está súper chidísimo, mira nomás lo que más me gusta es lo que está en el estómago, que sea así como transparente la calavera es lo más chido bueno, nos vamos de atrás para adelante, ahorita traigo el outfit de de Luffy, de One Piece, güey, antes de que lo saquen de colaboración si es que saque si sale, güey, yo me voy a conseguir todo, pero bueno continuamos con el show, primero que nada hay que cambiarnos de personaje a personaje mujer, así que vamos a ponernos a la Kelly Bella Pichosha, acá está, pero ella no, la renacida porque no tiene las habilidades, güey luego, cómo le hace uno, cómo le hace uno, los que uso yo mira, yo uso esto, uso a tirador audaz uso a, con mare, con mare está más para arriba, está más para arriba uso a traficante y uso a ya ni me acuerdo cuál uso, güey pero podría poner a ojo de hacker, podría usar ojo de hacker o especialista, lo que sea ay, güey, no me la puse güey, ¿por qué se me quitó? yo me acuerdo que tenía a Kelly renacida con las habilidades puestas, quién sabe pero bueno, güey, ni me puse a la otra güey, no quiero esa, güey esto ya cambia, güey, me está fallando todo, güey qué pedo esta es la que quiero, güey, esta es la que quiero bueno, y después de eso nos vamos a el inventario, porque ahí van a estar las cositas tenemos el sombrerillo, nos lo ponemos todo de una vez y tenemos que dice, mi sombrero siempre te está mirando, tenemos lo que sería la máscara, que la máscara dice permíteme contarte un chiste pero lo que más me gusta es el maquillaje, güey chequen este maquillaje, güey parece como, en los cómics no es como las películas en los cómics, el guasón, güey tiene la piel así como que clavada hacia atrás la tiene restirada en las series, en las películas no es así pero en los cómics sí y esto parece mucho de los cómics del guasón y dice, permíteme contarte un chiste tengo la ropa que dice se está volviendo más difícil respirar hay mujeres hay mujeres Garena, te van a venir las feministas comar y dice, no hay nada escondido aquí estoy bastante seguro de que el rojo se debe usar a la derecha ah, sí después de eso nos vamos acá me dan estas cajitas que ya tengo todo ya desde acá acá me dan la piedra evolutiva nos vamos por abajo no tenemos colección y nos vamos cosa por cosa no me dieron emote que recuerdo no me dieron emote nos vamos a mochila y esta que ya había subido en el video pasado está súper chetada ya la estuve usando y cada vez que das doble brinco empieza como que a letear así para el que la quiera usar después la puedo usar yo que me voy a esperar que salga un conjunto que le combine porque tengo alguno que otro ahí pero que son verdes o morados pero morado con verde casi no entonces me esperaré próximamente y nos dieron esta mochila que está ahí nivel 1 nivel 2 y nivel 3 hacer desaparecer a los oponentes es un buen truco ok, lo equipamos tenemos la caja de botín a ver dónde está dónde está la caja de botín acá está la caja de botín vamos a equipárnosla también los vehículos me dieron qué vehículos me dieron moto esta moto pero creo que esta sí no me la voy a equipar porque pues me gusta más esta tiene más tiene más efecto ahora ya me usaría más las que tienen efecto la tabla más la otra tabla chiquilla pero la otra no está tan chida no me la voy a mostrar o sea si está chida está muy original pero está muy chiquilla esa también es una gran pregunta o sea está muy chiquilla cómo le gustar ahí entre fondos e íconos que ya los vieron pero bueno y ya nomás nos vamos a las armas que en las armas me dieron lo que sería por la del plasma pero yo estoy usando esta que 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 ninguna de las dos tiene habilidades como la plasma todavía bueno creo que si hay algunas que tienen habilidades pero no las tengo yo si nos vamos a obtener me imagino que aquí saldría la plasma mira esta tiene doble precisión pero bueno ya es decisión de cada quien cuál use yo como nomás tengo estas dos pues si me voy a equipar esta va pues si para estar usando la escopeta nos vamos a escopetas y nos dan esta de acá esta bonita esta bonita esta cirquera aunque se parece mucho a una que también tenía estrellas me acuerdo no me acuerdo cuál era wey había una que si se parece a esa esta es la que saqué y había una que se parece no sé que tenía estrellas y dices no pues esa quien sabe por ahí había una que dije esta se parece ahorita estoy usando esta que tiene velocidad disparo y velocidad recarga y pues nos dieron esta y pues bueno ya es decisión de cada quien que use y pues nada gente eso fue todo lo que salió de hoy ah me faltaba la granada la granada vamos a ver como explota dice granada teatro del terror permíteme contarte un chiste y vamos a ver como explota uy está genial sale un payaso así como de resorte está genial gente ese si me lo voy a equipar está genial ahí se ve con la ay wey que sensualona pero bueno gente ahí estuvo el nuevo pase espero que les haya gustado recuerden romperse el botón de likes vayan si es que lo consiguen si no más adelante en los siguientes días les estaré trayendo más pases este ya saben que yo sus amigos si son de youtube vayan y piquen al botoncito rojo y activen la campanita si son de facebook vaya a configuración de seguimiento y pongan ver primero para que no se pierdan ningún contenido que les traigo aquí al canal uff hoy si que duró el video pero está muy chido el pase muy chido ya nomás me falta el último papu pero bueno los queda un chingo se cuidan y los veo hasta la próxima bye bye